¿Qué es la relación de AMLO y Beatriz Gutiérrez Mujer que la gente no conoce? ¿Amante de AMLO presidente se vuelve primera dama de México? Rumores afirman que la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Mujer comenzó desde que AMLO estaba casado. Rumores afirman que la relación de la ahora primera dama, Beatriz Gutiérrez Mujer, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habría comenzado antes de que el político tabasqueño enviudara de Rocío Beltrán en 2003. Este rumor se dio tras conocer la historia de cómo se conocieron Beatriz Gutiérrez y López Obrador, la primera dama conoció a AMLO en el 2001 cuando todavía seguía casado con Rocío Beltrán. Beatriz Gutiérrez Mujer se desempeñó primero como asesora de comunicación en la dirección de difusión del gobierno del Distrito Federal y más tarde se incorporó como asesora en el área de asuntos internacionales, ambos cargos los ejerció entre 2001 y 2005, tiempo que le dio oportunidad de conocer a López Obrador, debido a la cotidiana convivencia laboral. En 2004, a casi un año de haber enviudado tras perder a su primera esposa por una enfermedad degenerativa, los rumores de la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Mujer eran fuertes. La cercanía de fechas acrecentó el rumor de que AMLO y la ahora primera dama de México tenían una relación amorosa antes de que éste enviudara. Tras confirmar la relación en 2005, un año después, el presidente de México y Gutiérrez Mujer se casaron en octubre y seis meses después nació Jesús Ernesto, el primer hijo de ella y el cuarto de Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Según la revista Quién, la pareja vivía separada, Beatriz Gutiérrez Mujer con Jesús Ernesto en su departamento y él con sus tres hijos mayores en su propio departamento. Hoy en día, la pareja presidencial se ven más unidos que nunca, Gutiérrez fue un punto clave durante la campaña rumbo a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Para el pueblo de México, Beatriz se ha vuelto una de sus primeras damas favoritas, ya que suprimió dicho puesto y por qué se ha mostrado fiel a las creencias del presidente AMLO sobre la austeridad y la educación. Historias de amor, AMLO presidente y Beatriz Gutiérrez Mujer. Por ser 14 de febrero, nos pusimos románticos y hoy te contamos la tierna historia de amor entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Mujer. Por ser 14 de febrero, nos pusimos románticos y hoy te contamos la tierna historia de amor entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Mujer. Como bien se sabe, Beatriz Gutiérrez Mujer es la esposa de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, esto desde el año 2006, tres años más tarde de haber quedado viudo, pero, como inicia la historia de amor entre el presidente y su bella esposa. Historia. Historia. Mujer era asesora de comunicación y asuntos internacionales del gobierno del Distrito Federal del 2001 al 2004, tiempo en el que AMLO fungía como jefe del ejecutivo local. Cuenta la leyenda que en 2004, cuando AMLO estaba por culminar su gestión como alcalde de la Ciudad de México, Sergio Mastreta hermano de la escritora Ángeles Mastreta y amigo de Beatriz fue quien la presentó con José María Pérez Gay, quien por aquellos años era asesor de asuntos internacionales del gobierno del Distrito Federal. Pérez Gay fue el cupido entre Beatriz y Andrés Manuel, pues al diplomático se le debe no solo que se conocieran sino también que Gutiérrez entrara a trabajar, con su recomendación, al gobierno del Distrito Federal, donde trabajaría muy de cerca con López Obrador. Esto provocó que la convivencia, diera pie a un afecto y barra o cariño especial entre Andrés Manuel López Obrador y Gutiérrez Mujer, mismo fuera creciendo con el paso de los días, añadió el portal. Sin embargo pronto comenzó el radio pasillo a hacer de las suyas, por lo que antes de que se filtrara a la prensa la relación amorosa entre ellos, Beatriz, en un intento por no tener que dejar su trabajo, se mudó a las oficinas de San Ángel del GDF, pero poco después tuvo que renunciar por un escándalo de sueldos excedidos que rodeó al entonces equipo de asesores y porque se rumoraba que entre ella y Andrés Manuel existía más que una relación laboral. De acuerdo a la biografía de Andrés Manuel, él quedó viudo en el año 2003 de Rocío Beltrán Medina con quien estuvo casado desde 1979 hasta la fecha de su deceso, tuvieron tres hijos José Ramón López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán. Luego de conocer a Beatriz Gutiérrez Muller y tratarla durante casi tres años, el 16 de octubre del 2006 AMLO y la académica contrajeron matrimonio. Ambos dieron vida a Jesús Ernesto López Gutiérrez quien es el hijo menor del presidente López Obrador. En 2012, Beatriz destacó que el amor es uno de los sentimientos que más aprecia en su vida, esto lo dijo en una entrevista con el periodista Roberto Gallardo. El amor es la fuerza vital, es lo que te hace moverte de un asiento, que te permite indignarte, sacar todo lo que tienes dentro como ser pasional, racional, de alma, el amor es una fuerza sin la cual no podríamos vivir, el que no ama no está vibrando y el que no está vibrando, está muerto. Estar con mi esposo es mi mayor atrevimiento porque él es una persona con mucho arrojo y mucho atrevimiento y si estoy con él tomo una parte de ese arrojo y ese atrevimiento, creo que esa es la gran osadía. Actualmente la pareja lleva 12 años de casados y han destacado siempre el amor y el apoyo incondicional el uno por el otro, pues recordemos que Beatriz estuvo junto a López Obrador mientras hacía su luchita para ser presidente en 2006, 2012 y hace un par de meses en 2018, cuando por fin, gracias a su perseverancia y el apoyo de los mexicanos, logró ganar la candidatura. En diversas ocasiones la pareja ha hecho partícipes a los seguidores de su relación, pues ambos se han encargado de compartir su amor, no solo en redes sociales, sino también en su gira por todo el país cuando fue la tercer campaña presidencial de AMLO. ¿Amante de AMLO presidente se vuelve primera dama de México? Rumores afirman que la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Muller comenzó desde que AMLO estaba casado. Rumores afirman que la relación entre la primera dama, Beatriz Gutiérrez Muller, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habría comenzado antes de que el político tabasqueño enviudara de Rocío Beltrán en 2003. Este rumor se dio tras conocer la historia de cómo se conocieron Beatriz Gutiérrez y López Obrador, la primera dama conoció a AMLO en el 2001 cuando todavía seguía casado con Rocío Beltrán. Beatriz Gutiérrez Muller se desempeñó primero como asesora de comunicación en la dirección de difusión del gobierno del Distrito Federal y más tarde se incorporó como asesora en el área de asuntos internacionales, ambos cargos los ejerció entre 2001 y 2005, tiempo que le dio oportunidad de conocer a López Obrador, debido a la cotidiana convivencia laboral. En 2004, a casi un año de haber enviudado tras perder a su primera esposa por una enfermedad degenerativa, los rumores de la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Muller eran fuertes. La cercanía de fechas acrecentó el rumor de que AMLO y la ahora primera dama de México tenían una relación amorosa antes de que este enviudara. Tras confirmar la relación en 2005, un año después, el presidente de México y Gutiérrez Muller se casaron en octubre y seis meses después nació Jesús Ernesto, el primer hijo de ella y el cuarto de Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Según la revista Quién, la pareja vivía separada, Beatriz Gutiérrez Muller con Jesús Ernesto en su departamento y él con sus tres hijos mayores en su propio departamento. Hoy en día, la pareja presidencial se ven más unidos que nunca, Gutiérrez fue un punto clave durante la campaña rumbo a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Para el pueblo de México, Beatriz se ha vuelto una de sus primeras damas favoritas, ya que suprimió dicho puesto y porque se ha mostrado fiel a las creencias del presidente AMLO sobre la austeridad y la educación. Gracias.